bueno ahora creo que estoy en vivo parece que me va a costar trabajo pero es bien me va a costar trabajo definitivamente no sé todavía ahora sin el nadie conectado buenas tardes buenas tardes para todos mis hermanos buenas por aquí yo soy Jenny Tawada para el que no me conozca la madre de preso político y de conciencia Duarnis David León Tawada así está Changó así está Dios así está para todos los religiosos la historia me veo en la obligación de hacer esta directa por esta razón por favor mi hijo me acaba de llamar como todos sabemos él mantuvo un luto el día 11 y 12 de julio por sus convenciones con respeto respetando a todo el mundo cosa que no tiene esta dictadura para con los cubanos a nosotros no nos respetan nosotros somos el trapo de limpiar el piso para ellos pero bueno mi tema va referente a lo que me dijo mi hijo ahora que lo han sacado un teniente coronel para enseñarle pruebas y cosas falsas ojo falsas en contra de mis hijas audios donde nunca jamás puede ser imposible las voces de mis hijas escritos donde mi hijo no es su letra comprometiéndonos con delitos comunes con otro tipo de delitos digo yo que no sean tan comunes digo yo de algo que nosotros íbamos a ir a recoger al municipio de Regla todo eso es falso y lo estoy desmintiendo ahora es falso yo no sé que ustedes se quieren montar con mi hijo pero nada bueno es y no es solo con mi hijo eso lo hicieron para amenazarlo para amenazarlo conmigo que soy su mamá escuchen yo soy su mamá yo no soy una vecina ni una prestada ni la bodeguera ni la del punto de leche ojo con eso yo soy su mamá y con sus hermanas donde le dicen a mi hijo que yo tenga mucho cuidado porque me van a fabricar un delito y voy a ir presa yo estoy diciendo desde el minuto cero que yo cambio mi libertad por la de mi hijo que la idea no es la idea no es tener más cubanos presos la idea no es ir presa yo que basta con mi hijo pero si tengo que ir presa voy pero por una causa justa también sabemos que ustedes son capaces de eso y de mucho más que se está viviendo hoy por hoy yo Jenny Tawadorti no les puedo permitir ese tipo de amenaza no las voy a permitir en silencio porque yo respeto y exijo ser respetada no es suficiente para ustedes tener a mi hijo preso y condenado 14 años están bien amenazándolo con cosas que me van a pasar a mí y a mis hijas a mis hijas no de verdad que no ahora ustedes sí se volvieron locos de remate cuando a mis hijas les pase algo yo no sé tienen que matarme verdaderamente ustedes tienen que matarme ni agonizando y después de muerta yo voy a seguir haciendo en el mundo de los difuntos la vida un yogur a esta dictadura porque mis hijos no me los toca a nadie ya bastante tengo con tener a uno ahí no poderlo sacar injustamente también le dijeron a mi hijo que yo podía amanecer muerta eso se dice y a mí me estremece el cuerpo y no porque le tema la muerte porque esa parte nadie la conoce yo nací el 9 de junio de 1982 y me puedo morir cualquier día pero duele nada más la idea de pensar que voy a dejar a mis hijitos en este infierno por culpa de ustedes estoy bajo amenaza de muerte de ir presa mi hijo me acaba de pedir implorándome que me vaya de Cuba porque él teme por mi vida ya es el combo para que Duarte ni llega al extremo de pedirme eso a mí así no quiero que te pase nada mamá yo me imagino que se extra me limitaron con la amenaza y que no es tan amenazante yo sé que es real yo sé que puedo salir y me pueden matar vale vale pero yo también tengo dolientes y de Cuba solo surgen lágrimas miseria dolor y nubes oscuras mientras ustedes sigan prometiéndole muerte y prisión a las madres cubanas respeten a las madres cubanas como coño se supone que una madre se va a ir del país y va a dejar a su hijo aquí encerrado en una cárcel de máximo rigor yo quiero que alguien me diga si yo me estoy escuchando se los voy a agradecer yo no quería perder el control me es imposible como es imposible no sentir miedo si claro que se siente miedo pero se siente más miedo más que miedo odio impotencia y cuantos malos sentimientos aparezcan por ahí vaya que voy a ir presa que me van a poner un delito pónganme lo que ustedes quieran si yo estoy diciendo desde el minuto cero que yo cambio mi libertad reducida por la de mi hijo eso hacen las madres un hijo no tiene por qué pasar ese tipo de tortura yo me siento muy mal conmigo misma que mi hijo esté allá adentro bajo amenaza pensando que a mí me va a pasar algo o a mis hijas ustedes se volvieron locos toquenme a mis hijos para que tú veas toquenme a mis hijos para que ustedes vean de verdad toquenme a mis hijas para que ustedes vean digo no me dejen viva métanme presa ya automáticamente métanme presa ya no me toquen a mis hijas no se atrevan a tocarme a mis hijas yo no me voy de Cuba yo tengo un hijo condenado a 14 años injustamente yo no lo voy a dejar abandonado jamás jamás siganle faltando el respeto esta isla está maldita y seguirá maldecida mientras siga siendo gobernada por el mal que eso es lo que son ustedes a partir de este momento yo hago responsable hago responsable a la dictadura a todo el mundo a Díaz Canel a todo el mundo de lo que me pase a mí y a mis hijos a Duarni a Melanie a Dairi y a Daniela de lo que le pase a toda mi familia incluidos primos sobrinos tías hasta mi abuela que está en el cementerio si le pasa algo los huesos de mi abuela los voy a hacer responsables estoy diciendo me siento muy mal estoy muy insultada no quería salir más con esta postura a decirle cosas pero ustedes se pasaron una pila de raya ustedes se pasaron una pila de raya que me voy a amanecer muerta con un cartel arriba que diga chiva esto que cosa es estamos viviendo en Colombia este es el cartel de Pablo Escobar